muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo te estás quedando sin espacio en tu mac tras haber estado utilizando final cut y es que a medida que vamos utilizando final cut este va creando archivos de renderizado en segundo plano que a lo largo del tiempo suman mucho espacio entonces estos los tenemos que ir borrando y hoy vemos cómo hacerlo intro y comenzamos una vez ya estamos en final cut vamos a ver cómo podemos borrar la caché y lo primero que quiero que veáis es el espacio disponible antes de borrarla que tenemos disponible en nuestro mac para ello nos vamos a ir aquí en acerca de este mar y aquí en almacenamiento vemos que del tera de disco duro tenemos disponible 674 gigas entonces vamos a volver ahora a final cut y para borrar la caché simplemente vamos a seleccionar cada una de las bibliotecas que por ejemplo nosotros tenemos tres vale vamos a hacer esta primera vosotros capaz sólo tenéis una y no vamos a ir aquí a archivo y le vamos a dar a eliminar archivos de la biblioteca generados le damos aquí y ahora lo que queremos borrar son los archivos de renderización le damos aquí y en nuestro caso vamos a eliminarlos todos también podréis seleccionar sólo eliminar aquellos archivos que no utilizáis nosotros vamos a dar a todos e igualmente nos sale la opción de eliminar contenidos optimizados de tener habilitada dicha opción por ejemplo en la importación que nosotros no la tenemos así como también de eliminar contenidos proxy en el caso de que haga ese hecho uso de ellos que nosotros tampoco los tenemos pero bueno lo vamos a seleccionar simplemente le damos a aceptar y ya se estaría borrando esa caché esos archivos que están ahí en segundo plano pues que están creados en su momento vamos a hacer lo mismo con la biblioteca de pc ame vamos aquí nos vamos a eliminar archivos de la biblioteca generado le damos a todos vamos a por último a tele ame y vamos a hacer lo mismo nos vamos a archivo eliminar archivos de la biblioteca generado le damos a todos y ahora vamos a comprobar realmente si ha tenido efecto en nuestro disco duro entonces vamos a irnos aquí en acerca de este mar y como vemos ahora del tera del disco duro tenemos disponibles 882 gigas y como podéis comprobar son 200 gigas más de lo que teníamos al principio es decir en los archivos temporales los archivos en caché de final cut estaban ocupando más de 200 gigas en nuestro disco duro por eso es muy importante que al cierto tiempo los vayáis eliminando y esto es todo por hoy espero que te hayamos servido de gran ayuda no olvides suscribirte y activar la campanita nos vemos en un próximo vídeo chao chao ah